Hola, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar este libro de poemas, un poemario de 25 poemas basado en un sentimiento que es el más grande y maravilloso, que es el amor. Ha sido publicado en la plataforma Amazon en estos tiempos de pandemia y de cuidado en casa, el cual pueden descargar como e-book o pueden pedirlo impreso y Amazon lo imprime y lo envía a sus casas. Espero que les agrade esta muestra poética y bueno, espero que todos puedan acceder a ella y leerla en la plataforma Amazon. Muchas gracias.